Esta noche nace un niño, blanco, rubio y colorado, que ha de ser el castorcito para cuidar el ganado. Zumba, zumba, al pandero, al pandero y al rabel, toca, toca, rata, bomba, dale, 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 mire. La Virgen se fue a lavar los pañuelos a una fuente y le dijo a San José, cuida al niño, no despierte. Zumba, zumba, al pandero, al pandero y al rabel, toca, toca, rata, bomba, dale, dale, mire. Zumba, zumba, al pandero, al pandero y al rabel, toca, rata, bomba, dale, dale, mire. La Virgen es panadera y San José carpintero y el niño recoge astillas para cocer el cuchero. Zumba, zumba, al pandero, al pandero y al rabel, toca, toca, rata, bomba, dale, dale, mire. Zumba, 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 al pandero, al pandero y al rabel, toca, toca, rata, bomba, dale, dale, mire. Zumba, 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 al pandero, al pandero y al rabel, toca, rata, bomba, dale, dale, mire. Zumba, 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 al pandero, al pandero y al rabel, toca, rata, bomba, dale, dale, mire. Zumba, zumba, al pandero, al pandero y al rabel, Zumba, zumba, al pandero y al rabel, toca, rata, bomba, dale, mire. Zumba, zumba, al pandero, al pandero, toca, rata, bomba, dale, mire. Gracias por ver el video.